Final de los mejores bailarines, final de los mejores cantantes de la competencia del año que se salva en esta primera eliminación por público y sigue una semana más en rojo, final 2004 con 26.420 votos dejando atrás al segundo lugar con 19.310 votos y el tercer lugar con 17.590 votos se salva y sale de la capilla sale de capilla será Constanza Constanza Azúa será Pamela Pamela Lozano será Claudio Claudio Puebla 26.400 votos primer lugar, sale de la capilla, Claudio Puebla Claudio Puebla opción 2, sale de capilla sale de capilla, Claudio Puebla Claudio Puebla telefónica telefónica